Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos amigos a su canal de Machine Black One ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísima alegría que el día de hoy te encuentres aquí En esta ocasión vamos a hablar de una moneda legendaria De aquellas monedas que se vuelven un mito Porque aparentemente ya no existen Pero sí existen y tienen un valor de 40.000 pesos mexicanos Su existencia se puso en duda durante mucho tiempo Porque casi, casi nunca se había visto Aunque realmente sí existe Y es una moneda mexicana muy valiosa Y al mismo tiempo muy compleja de poder encontrar Inclusive me parece, me parece que es una de las más complejas De poder encontrar entre todas las monedas mexicanas Sobre todo por las características que debe cumplir Esta moneda que son un poco complejas Se trata de la moneda de un peso del año de 1977 Y esta moneda no es valiosa solamente por su año de acuñación De 1977 No es por su año de acuñación Por lo cual es valiosa Es valiosa por otras características Que se deben cumplir Que en un momento más veremos Esta moneda es una leyenda De la que hoy revivo su historia real Gracias a unas fotos Me parece importante explicar primero El contexto de todo esto Ya que es muy importante conocerlo Para tener en cuenta Las monedas mexicanas de un peso Con este diseño De tener a este personaje histórico De José María Morelos y Pavón Aparecieron por primera vez En el año de 1970 Hasta su último año de acuñación Que fue el año de 1983 Tiene un peso de 9 gramos Y un diámetro de 29 milímetros Y aquí vienen los detalles De esta legendaria moneda Que es un super dato muy importante Que se debe conocer Las monedas normales De un peso de José María Morelos y Pavón Están acuñadas por la fusión De los metales de cobre y níquel Todas las monedas normales De cualquier año De un peso mexicano En conmemoración de Morelos Son una fusión de cobre y níquel Existe una moneda de un peso Del año de 1977 Que está acuñada Por la fusión de los metales De cobre y zinc Que forman el metal conocido Como latón Esta es una moneda extraordinaria Y hay que tener en cuenta Algo muy importante No por ser del año de 1977 Son de cobre y zinc Solamente algunas Que fueron acuñadas En el año de 1977 Son de cobre y zinc Cuantas acuñaron Cuantas fueron hechas Realmente nadie lo sabe A ciencia cierta Nadie sabe cuantas son Me parece que hasta el día de hoy Nadie lo sabe Y las monedas fabricadas De un peso En conmemoración de Morelos Hechas con una fusión De cobre y zinc Tienen un valor De 40 mil pesos mexicanos Y debe ser Del año de 1977 Porque solamente En el año de 1977 Fue cuando aparecieron Pero como se logra Distinguir esta moneda De cobre y zinc De las demás La clave en todo esto Es el color Los metales conocidos Como cobre y zinc Que forman el metal Conocido como latón El latón Es un metal Que es muy complicado Que se oxiden Como ejemplo Esta moneda mexicana De 20 pesos En conmemoración De Guadalupe Victoria Esta moneda Es de latón Y es muy probable Que si tu tienes Una de esas monedas Entre varias Estoy casi seguro Pero casi casi seguro Que las demás Se han oxidado Pero esta sigue Manteniendo Parte de su brillo Original Déjame aquí En los comentarios Si tu tienes Una moneda De 20 pesos En conmemoración De Guadalupe Victoria Si aún Sigue teniendo Su brillo Original Pues pasa Exactamente lo mismo Con esta moneda De un peso Del año de 1977 No es fácil Que se pueda Oxidar Les tengo Un ejemplo Sobre esta moneda De un peso De latón Del año De 1977 En esta foto Podemos encontrar Varias monedas De un peso De morelos Que ya se ven Pues oxidadas Y oscurecidas Por el paso Del tiempo Lo cual Es normal Y entre todas Las monedas De un peso Podemos observar Que existe una Que brilla Y por lo mismo Sobresale De las demás Puedes notar Cuál es Entre todas Si no Aquí te digo Aquí la encierro En un círculo Para que se pueda Encontrar La diferencia Entre todas Ya que resulta Ser Completamente Diferente Al resto De las demás Esta es La legendaria Moneda De un peso Del año De 1977 Hecha De latón No es de cuproniquel Como las demás Es de latón Porque si fuera De cuproniquel Estaría Oxidada Y oscurecida Como todas Las demás Que se encuentran Alrededor de esta moneda Como se puede ver En la foto Este peso Que se puede ver En esta foto Tal vez No valga La cantidad total En una subasta De 40 mil pesos Porque está Maltratada Y descuidada Pero definitivamente A pesar de su estado Si vale dinero A pesar de su condición La intención De esta imagen Era mostrar Lo diferente Que resulta ser Esta moneda De resto De las demás Por su brillo Que resulta ser Impactante Gracias A los metales De cobre Y zinc De la cual Está formada Esta moneda La complejidad De poder encontrar Esta moneda Se puede dar Pues por varias razones Que pueden ser Muchísimas Si comenzamos Hablando Del origen De esta Extraña moneda De un peso Este origen No está Muy claro Porque podría haber sido Una moneda De prueba Y si tenemos En cuenta Que las monedas De prueba Por lo general Son en promedio Unas 10 O tal vez Un poco más Pero por lo normal Resultan ser 10 Y si consideramos Que estas monedas Tal vez circularon Con el resto De las demás Y si también Consideramos Que tal vez Esta moneda O algunas De estas Se hayan fundido Con el resto De las demás Por kilos Es lo que hace Que sea complicado Poder encontrar Una de estas monedas Existe una Que se rescató Hace un tiempo De ser fundida Porque llamó Mucho la atención El brillo Que producía El cual era Muy extraño Ya que no se veía Como resto De las demás La cual no se encuentra En muy buen estado Pero a pesar De su mal estado Fue valorada En 40 mil pesos Porque tal vez A lo mejor Tal vez Sea la última De las que se hicieron De latón Y se las presento En esta imagen Ahora les quiero mostrar Un peso normal El cual se ve Como pues Como un peso Normal Ahora mira La moneda Extraordinaria Que vale 40 mil pesos La diferencia Es muy notable Es completamente Diferente Pues llegamos Al final del video Muchísimas gracias amigos Por ver el video Toda moneda mexicana De un peso Del año de 1977 Tiene un valor Y a veces Un extraordinario valor Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo MachineBlackOne Y nos vemos pronto En un próximo video Hasta la próxima Música Música